Otro día en la vida de Pame y Juanito visitando Orlando, Florida Estoy una roja, de repente porque no te estás en adelante ¿Cómo anda la gente, Juanito? Vos estás, tu cara de cansado tenés, ¿no? Son las 9 y cuarto de la noche, estamos yendo a comer Y estamos yendo a Longhorn Sin ganas yo, aviso ¿De comer? ¿Sin ganas de comer? Ah, yo tengo una lija fuerte, bueno, pero yo tengo lija fuerte No me voy a dormir ya mismo Escuchame, Juanito, dejame ahí Esperame la puerta, nada más para llevarme Yo no dormí en el auto Al hotel, pero Longhorn, yo les voy a contar mientras vamos por acá Vamos a ir al de International Drive, que es una zona rellena ¿Cuál, cuál? International Drive Pero lo que les quería contar es que Longhorn Es de los mismos dueños de Olive Garden Es como una cadena de restaurantes Entre ellos Olive Garden y Longhorn, que nos gusta mucho Otro más, creo que también, DJ's No, no, seis son en total Ahora después les digo bien Pero de los que vamos nosotros Olive Garden y Longhorn Y es un stick house, ¿no? Pamela, ¿qué? Busca este video Sí Quiere ver el Morphe directamente No hablés tanto No, a la gente le gustan los vlogs Vos no tenés idea Acá la gente comenta en debajo No que les gustan todo el vlog entero No es solo la comida Es pasar el rato Acá Ya te dije Yo si un día busco a ver cómo se come en Longhorn Digo, me salió un video Adelanto hasta el Morphe Ah, bueno, ese Pero no Esa persona que viene random a ver el video de Longhorn No me interesás A mí me interesa el suscriptor Acá buena onda Que se divierte Acá con Cuando vos me haces zoom y todo eso No, no, no La cuestión Estamos yendo a comer eso Estamos yendo a comer ahí Y hay carne ahí Básicamente Te dan ensaladita Con puré Tengo un hambre fuerte Me está dando hambre todo lo que estoy diciendo Vos no importan Ahora van a ver Lo que comemos Y además estoy pensando acá Que en el hotel tengo helado Snickers Yo voy a decir algo importante ¿Qué? No voy al baño hace cuatro días Para el dos El uno sí Está taponado Siempre te vas a poner así Con los viajes ¿Qué será? Reviento con esto Boludo Hoy quédate sentado hasta cagar Porque fuera No podéis ¿Cuántos días? Debe ser el agua De acá Yo no estoy teniendo problema No voy a Yo no voy a tener problema No Sí No, en general no Pero bueno Y mirá que tengo color irritable Yo tendría que ser la que La que tendría que tener este problema Pero no La cámara habría que ponerla acá Como James Corden Bueno Hoy tuviste que comprar un cable Para un Cozo Para pasar los videos A la cámara Que salió 30 dólares Y todavía estamos llorando Por los 30 dólares No tengo acá para James Corden Tiene plata Que nosotros no tenemos Pero bueno Acá hay un restaurante Que se llama Pollo Tropical Que lo acabamos de pasar recién Pollo Tropical Un día habría que ir Nada más Porque yo estoy segura Que es horrible Me imagino Pollo frito Tipo dulce Sí, me imagino Como re caribe Pero a la gente le gusta Pollo embadurnado De ananá Con Algo crocante Bueno, no le importamos Alonhorn Vamos Vamos Juaní, ¿sale boliche hoy? Mirá que acá se pone, una vez pasamos por un lugar, un barcito, que estaba, era una buena cantidad de gente en un karaoke a las, obviamente, era a las 11 de la noche, porque acá... Está bien muy temprano. Sí. Pero bueno, acá estamos. Llegando. A Longhorn. Por acá. Ven que es re lindo acá. Hay que jugarle, hay que colar a la lotería, 8-1, 8-1. No, hay que jugarle. Mirá, ves que tiene un estilo parecido a Liz Gardner. Ahí se puede ir a la jogatita con los muchachos. A la jogatita. Bueno, acá tenemos la carta. Pame, lo único que voy a decir es que espero que los cupones que te choreaste de la cancha de los Magic funcionen ahora para esto. ¿Qué cupones? Yo no me choreé nada. Con los pochoclos. No me robé nada. La gente que dio el video de la NBA, donde Pame se sustrae. Eso lo contaste en las historias de Instagram. Eso es lo mismo. Bueno, les voy a contar entonces. No, no es verdad. Y Pame lo metió en un VIP de casualidad y Pame se chorició en las cajas de pochoclos. Y cuando sacan los pochoclos, saca cupones de... Ay, está mintiendo todo. Todo es mentira. Yo les voy a decir a alguien. ¿Eli en la vida cree que hace chistes? Que no son chistes, son mentiras. ¿Eli hizo qué? Está diciendo que piensa que es un chiste. Eso no es un chiste, eso es mentir. Pamela. Porque no es gracioso. Yo espero que funcione. No va a funcionar, pero no... Mira, tenés los ojos. No hay ningún cupón. Bueno. Aquí tenemos la carta. Que antes era distinta, era tipo librito. Y ahora tenemos esto así. Es todo carne, como ya les dije. O sea, hay opciones, pero es todo carne, prácticamente. Y atrás tenemos más cosas. Acá tenemos las entradas. Acá tenemos las entradas. Los estics. Otras opciones. Ensaladas. Ensaladas. Guarniciones. Y acá tenemos ya vino. Bebidas. Y todo eso. Juanito, ¿vos ya sabés lo que vas a comer? No, no, no tengo la magia. Oh, yeah. Pedíamos lo mismo acá. No me acuerdo cómo se llama. No, no pedíamos lo mismo. Pedíamos... No me acuerdo. Yo pedía... Porque el New York Street es el que pedía en el Hard Rock. Acá pedía otra cosa. Este pedía. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Brian. ¿Qué puedo obtener para beber? Ok. Diet Coke. Diet Coke. No hay agua. Ok. Bueno, y yo creo que me pedí a este. Con... Creo que con puré lo comía. Bueno, vamos a ver. ¿Perdón? ¿Le hablaste? ¿Cuál te vas a pedir? Me voy a pedir el que me pedía siempre que es este. El que está el segundo. Me parece que era ese el que me pedía. ¿Vos qué te vas a pedir? ¿Eh? ¿Puedes ser? ¿Qué? Yo sé que este sea tan chiquitito. ¿Cuál? El Flop Kilep dice que hay de 6 onzas y 9 onzas. Sí. Y el que vos estás diciendo dice que es de 20 onzas. Sí, porque es el más grande, ¿viste? Que yo... Pero... Pero, por ejemplo, el New York Street, que ya sabes cuál es, porque es el que comienza el Hard Rock, es de 12. O sea que 6, sí es chiquito ese. ¡Ay, qué problema que tenés en la vida! ¿Cuál es todo? No sé si... Tenía la cara como si se hubiera pasado algo... Algo grave. Escúchenme, mientras Juanito sufre porque no sabe qué pedir y yo ya decidí. Este pancito está caliente, te cuento. Y acá tenemos mantequita. Allá. Ah, mirá. A ver si con esto se me pasa el dolor de panza. ¿Cómo dolor de panza? ¿Estás con dolor de panza? Estoy lleno, la verdad. No. ¿Qué es un rato? No. Comiste en Olive Garden hoy nada más. Todo lo que hice de mí es mentira, sépanlo. Vea cómo le va. Vea cómo le va. Un poquito de panza a la mañana con donuts. Ahí. Aparte me estoy yendo al baño. Ay, ya lo dijiste. Ahora no quiero estar pensando mientras como que no estás cagando. Después me clavé unas pastas previas a esa ensalada con un dressing que era... Un flojito. Un flojito. Era riquísima esa ensalada. Y de ahí hasta ahora ni agua. Pero eso jodete. Vos no tomaste agua. La culpa tiene lo demás. Bueno, para brazos. No voy a comer más pancito porque van a traer ahora la ensalada. Porque ahora nos van a traer una ensalada entrada. Te dan ensalada entrada acá. Una Caesar salad o house salad. Los dos elegimos Caesar. Somos mellizos de ensalada. Vení. Tócale. Hay Pamelita que no estaba sin figurar. Estoy yo. Estoy llevando los signos. ¿Estás con hambre? Tengo bastante hambre, sí. Tengo... Hace rato te come. Al final me pedí papas. Por si alguien estaba preocupado pensando... Ay, ¿qué pidió Pamelita? Duré, pidió papas. Pedí papas. No me voy a comer. Puedo comer papas fritas. Te digo que acá da una luz con una sombra que es medio terrorífica. Sí, vos porque no te viste a vos cuando te grabé. Me imagino. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Cómo vos no me avisás esas cosas? Encima tenías el barbijo puesto y tenías pomojeras. Pero bueno, acá yo... Hoy ya... Ya salí con mi pelo de Germayoni. Gracias por venir, eh. Te agradece. Bueno, Pamelita. ¿Estás con hambre? ¿Estás con una lija? Compartí porque yo al final no me pedí nada. Estoy con una lija. Ay, Dios, se está mintiendo. Yo estoy con hambre. Uy, me voló un crudo. No, así que des Chávez a la gente. Yo, para que la gente vaya viendo, que miente todo el tiempo. Yo tengo hambre, pero no sé si para... Yo creo que me como esto y yo estoy. No, aparte es un montón. Esto hay que decirle que nos den un tupper después y lo llevamos. Aparte está rica. Tiene mucho dressing. Con provecho, ¿eh? Ojo, te va a pasar lo que te pasó ahí con la otra. Ay, no, la rectitísima madre. Bueno. Como una vinagreta tiene. Mucho vinagre. Saludo para todos. Buenito, me trajeron... Pamelita. Bien. Refil de coca. A ver, ¿qué tenés ahí? Me parece que se me complicó con la Caesar. Le entré de más. Mirá. Otro que me sobró. Contanos, ¿qué tenés ahí? Tengo papas fritas. Y una carnecita. ¿Cuál pediste? No, no sé. Pedí uno que se llama Outlaw Rebi. No, pero... Un poco de bife, básicamente. Los vegetarianos me están pasando mal en este momento. No les gusta ver carne. No ponche. No, pero no es carne. Que los vegetarianos piensen que es... Eh... No... No te parques. Con purecito. Me encantaría ser vegetariana a mí, pero no me da el... Bueno, esperaste un video y fuimos a comer... No, está bien, está bien. Es riquísimo igual, ¿eh? Esto de acá. Porque está como muy bien condimentada la carne. Vas a ver, mostrame por dentro. Te voy a mostrar por dentro. Pedí medio un huele y está muy bien, la verdad. En nuestra rosa. Qué bueno, ¿eh? Sí está, mirá. Mirá esto. ¿Blandito aparte? No, para, mirá esto. Blandito, ¿entendés? Jugoso. Jamás no poder. Bueno. Gracias por venir. Pará, pará, probá vos. Bueno. ¿A las cabras? Sí. Ahí está. La concentración, Juanito, ¿eh? Para comprar una carne. Mirá, yo pedí más crudo que el tuyo y me vino bastante cocinadito. No, vos no te quisiste arriesgar para que no esté seco, pero... ¿Cómo está? ¿Está bueno? Sí. Y el puré está riquísimo. Está como bien condimentada y se nota. ¿Está bueno, Juanito? Muy bueno. Salud. A su salud. Pensé que tenía hambre, pero... Era mucho. A ver, no pudiste terminar. Tu bife de 20 onzas. Pará, dos gaseosas te pediste. Vos tomaste también. Te pediste agua y me había que tomarte. Yo aguita pedí. Y porque yo tomo poco. No, pero esto está siempre muy salado. Hay que tomar, 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 tomar. Yo lo castigo un poquitito. Tenemos partido ahí en la tele, partido en la NFL. Juntaje, para venir acá. Yo fui en otra vida, en la que nací acá, que era porrista, obvio. En todas mis vidas anteriores. ¿Te fue a hacer un zoom? Un zoom bien frontal. No. En todas mis vidas pasadas que fui porrista, siempre terminé con un... No te ves, afás. Siempre terminé con el... Pero tengo... Mira, pareces un gato. ¿Cómo se llama el... El de... Ahí está. Y es cuarto, ¿no? ¿Alguno que otro ha llegado a la NFL? Bueno, no. Bueno. ¿Te parece que vas a pedir postre? No, no, no. Y no voy a poder comer el... ¡Ay, hablando de porristas! ¡Ay, porristas en la tele! No, no me... Planificaba... Planeaba... Tomar el heladito, pero no va a poder ser esta oportunidad. Bueno, Pamela. Bueno, no vemos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por sentarse a comer con nosotros. Encenando con... Mi estaré grande. ¿Qué hecho le has tomado? ¿Por qué cosa le estás a la cosa? Yo no le puse... No le puse nada. Me da falta inventar cosas. Una hora esperándote acá. Nacé a prender el fuego. No, no, no te... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo que tengo preparado para la despedida. Voy a hacer la despedida del video. ¿Para que estés que no entiendes? Bueno, ¿Le gustó Pam y Longhorn? Hay un reggaetón. Bueno, nos vemos, me encantó Les dejo